Este fin de semana va a estar un poquito complejo porque regresan muchos de vacaciones ya que el lunes se presentan a clases los niños y quieren aprovechar hasta el último rayito de sol, así es que tenga mucho cuidado, por fortuna tenemos a Los Ángeles Verdes que nos cuidan en las carreteras y por eso hacemos contacto con Alejandro Zúñiga, director general de servicios al turista de Los Ángeles Verdes que nos tiene como cada viernes toda la información sobre los estados de las carreteras del país para viajar seguros y sin contratiempo. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Muy buenos días Enrique, te saludamos con mucho gusto desde este centro de geointeligencia Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y bueno ya contamos con el primer reporte vial carretero de esta mañana y les queremos compartir que tome precauciones si se dirige o se encuentra circulando por los siguientes tramos. El primero es en el Estado de México sobre la carretera Pachuca-Tuxpan, continúa en este punto el cierre de la circulación por accidente reportado en el kilómetro 44, conduzca con precaución en la zona. En Veracruz, en la autopista Córdoba-Veracruz, en el kilómetro 14 con dirección a Veracruz, esto es a la altura de la plaza de Cobro-Cuitláhuac, hay un accidente también, tiene que tomar precauciones. En el Estado de México también continúa el cierre parcial de circulación. En la autopista México-Querétaro, aproximadamente en el kilómetro 142, esto es con dirección Querétaro, también hay un accidente, tome precauciones. Así mismo, como lo hacemos cada viernes, les damos a conocer cuáles son los principales tramos que están en mantenimiento en estos días para que lo tome con paciencia y tome igualmente precauciones. El primer tramo en mantenimiento, les comentamos que está en el Estado de México, en la autopista México-Puebla, ahí hay una reducción de carriles a la altura del kilómetro 64 con dirección a la Ciudad de México. Igualmente, en Durango, la autopista Durango-Mazatlán registra circulación de encontrafluco por procesos constructivos. Esto es a la altura del túnel El Sinaloense, del kilómetro 168 al 171. En Nayarit, la autopista Guadalajara-Tepic, se realizan trabajos de rehabilitación del kilómetro 15 al kilómetro 65. Esto es en dirección Tepic. Está afectando la circulación del carril de alta. Esto es en los horarios de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerde que estamos en épocas de lluvias y también de regreso de vacaciones. Tome todas las precauciones al manejar por carretera. Es el reporte de esta mañana, Enrique. Alejandro, ya se nos va a acabar la vacación, pero ¿alguna recomendación que nos tengas para este último fin de semana antes de la entrada de los niños a clases? Sí, si bien ya van a acabar, pero siempre nuestro país da para visitarlo. Esta semana la Secretaría de Turismo del Gobierno de México le hace tres recomendaciones. La primera, en el Estado de México, le recomendamos visitar el Ayuntamiento de Ixtapaluca, donde está la Feria del Hongo del 25 al 27 de agosto. Esto es a partir de las nueve horas. En esta estación forestal Soquipán habrá conferencias informativas, recolección de hongos, exposiciones fotográficas, entre otras muchas actividades. En Durango, la segunda recomendación, si te gustan las aves, Durango cuenta con corredores para disfrutar del aviturismo. La mejor temporada es de junio a septiembre. El Estado cuenta con un registro de aproximadamente 438 especies de aves. Y la última recomendación de esta semana, vámonos a Tabasco. Te invitamos a sumergirnos en las profundidades del Golfo de México, donde podrás vivir toda una experiencia realizando buceo en un tour náutico. Hasta aquí las recomendaciones. Y recuerde que si es por carretera, un ángel verde la acompaña. Le seguimos recordando nuestros números de emergencia, 078, y descarguen nuestra aplicación Ángeles Verdes para los sistemas Android o iOS, donde le podemos atender con mayor eficiencia. Ese es el reporte, Enrique. Alejandro Zúñiga, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a regresar seguros a casa. Que tengas un buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Y ahora es momento de ir con Gis, porque nos tiene todavía más de sus opiniones aquí en el programa. Gracias.